Fundamentalmente este vídeo es para que podáis conseguir de forma autónoma realizar diversas tareas. Principalmente nos vamos a centrar en lo que es las plataformas digitales, con el objetivo de crear vuestra identidad digital. Es decir, actualmente ya no podemos olvidar lo digital, lo digital está presente y como investigadores e investigadoras tenéis que tener esa identidad digital y estar presente. Todo ello os va a permitir tener mayor visibilidad, mayor visibilidad de vuestros trabajos académicos, mayor visibilidad de vosotros y vosotras como investigadores e investigadoras y mayor visibilidad también a la institución. Entonces, bueno, tenemos que trabajar en este sentido y que sepáis que desde la biblioteca podéis contar con el apoyo y la ayuda para realizar estas tareas. Que si necesitáis alguna ayuda, necesitáis también profundizar en algún tema, pues estamos a vuestra disposición y vamos a intentar ayudaros en todo lo que podamos. Este tratado de una serie numérica identifica a la persona, al investigador es persistente porque lo que es la plataforma, la organización que está detrás de este identificador, pues nos garantiza la persistencia de esa información a lo largo del tiempo en Internet. Lo que pasa antiguamente, que se rompían los enlaces y dejábamos o perdíamos esa información, de alguna manera, pues nos están garantizando esa persistencia. Por eso se llaman identificadores persistentes. El identificador ORCI también nos permite identificarnos de forma unívoca como investigadores. Y, bueno, es interesante que contemos con él, que nos registremos en esta plataforma porque lo vamos a necesitar para solicitar proyectos de financiación, proyectos para subvencionar y financiar, como digo, la investigación a nivel nacional e internacional. De hecho, muchos de vosotros contáis con este identificador o administrador de arte y tenéis esa serie numérica, ¿no? Pero ahora, pues también es necesario que actualicéis vuestro perfil, que introduzcáis información respecto a vuestro trabajo y otro tipo de información que iremos viendo a continuación. Bien, ahora vamos a... lo siguiente que vamos a hacer es que comparto lo que es mi pantalla para ir trabajando con vosotros, para registrarnos en ORCI o para bien os voy explicando un poco esa información interesante que es conveniente que tengáis registrada en la plataforma ORCI. Bueno, pues aquí tenéis mi pantalla compartida. Entonces, lo que vamos a hacer es ir, pues, trabajando conjuntamente para que os resulte más fácil. En el caso de que no estéis registrados, pues, esta sería la pantalla, la que tenéis el interfaz, el que tenéis que llegar. Esta sería la dirección orci.org barra register. Aquí vais a dar vuestro nombre, os piden el nombre, lo que son los apellidos, correo electrónico, incluso otro correo electrónico adicional que, bueno, que nos podría servir en el caso de que olvidemos la contraseña para recuperarla. Una vez que le demos a siguiente, pues, nos llegará un correo electrónico con esa serie numérica, porque ya nos hemos registrado en ORCI. Y, nada, verificaremos lo que es la cuenta y ya, pues, tendremos nuestro registro en ORCI. Como yo ya me he registrado y ya tengo un perfil, una cuenta, pues, voy a iniciar sesión, ¿vale? Entonces, entraría por aquí, para aquellos que también hayáis, los que ya tengáis vuestro registro en ORCI, le dais a iniciar sesión. Y, entonces, vamos a entrar para ver los diferentes apartados y la configuración de la cuenta y lo que es interesante que veáis para hacerlo correctamente. Fijaros, aquí donde tenéis vuestro nombre, tenéis lo que es la configuración de la cuenta, ¿eh? Aquí, bueno, es interesante, pues, bueno, sí, todos estos, todos estos apartados que podéis ir editando, ¿no? Aquí, donde tenéis el email, daros cuenta, o sea, por defecto, el email siempre va a estar en privado. Mira, esto es interesante, podéis, por cada uno de las informaciones y de los apartados que registréis y que subáis información en ORCI, le podéis dar esta preferencia de privacidad. Es decir, o bien lo puede ver todo el mundo, o bien solo aquellas personas o organizaciones de confianza a las que le deis permiso para poderlo ver, o solo lo puede ver tú. Por defecto, como digo, las direcciones de correo electrónico están en, con el candado, que eso lo puedes ver tú, ¿eh? Si queréis que sea público, le tenéis que dar aquí a todos, ¿eh? Como he hecho yo aquí con mi correo electrónico. Claro, en vuestro caso, que sois investigadores, bueno, pues, esto tiene que estar visible y lo más lógico es que le deis a todos. Luego, como digo, eso lo podéis hacer por cada uno de los apartados. Vale. Luego, otra información interesante dentro de configuración de la cuenta, bueno, la preferencia de idioma, lo podéis modificar, contraseña, las preferencias de privacidad. Ahora, aquí lo podéis ver lo que es el perfil, vuestro registro en ORTI de manera general, o bien público, limitada o privada. Yo le voy a dar a privado, ¿vale? Voy a cambiar esta privacidad porque, bueno, en mi caso yo no tengo un perfil investigador, por lo cual no me interesa que esa información sea pública. No tiene sentido, ¿no? Vale. Bueno, después podemos cerrar la cuenta, en el caso, en este apartado sería la configuración para desactivar, porque ya no queremos utilizarlo más, nuestro registro en ORTI. Eliminar registro duplicado. Puede ser que alguno de vosotros tengáis un par de, a lo mejor os hayáis dado en un par de ocasiones de alta en ORTI. Por diferentes razones esto ha podido ocurrir, con lo cual aquí podéis eliminar el registro duplicado. La información que pongáis aquí del correo electrónico, la contraseña de ese registro, va a ser el que se elimine. O sea, que elegir aquel que tenga más información y podéis, pues, eliminar ese que tenga menos información para que no estéis duplicados. ¿De acuerdo? Después también, bueno, la autenticación de dos factores. Bueno, pues, eso sería para el caso de los que quieran tener, digamos, como otro nivel más de seguridad a la hora de entrar en vuestro registro. Ya no solo con la clave, sino que os pediría como otra segunda clave, ¿no? Aquí lo podéis habilitar, si queréis, ¿no? Para tener mayor seguridad en el registro. Yo no lo tengo habilitado, pero bueno, si queréis, podríais hacerlo. Vale, pues, entonces, ahora lo siguiente sería organizaciones de confianza. Mirad, aquí se le va a dar permiso a determinadas organizaciones para que puedan modificar o acceder a nuestro registro para poner ello de forma automática información, ¿no? Una vez que nosotros hayamos conectado nuestro ORCII a otros sistemas de otras organizaciones, entonces, aquí es donde le tendríamos que dar permiso. Por ejemplo, Scopus, algunos de vosotros estáis dados de alta en Scopus. Scopus es la organización quien os da de alta. No se puede hacer manualmente, uno por sí mismo no se da de alta, ¿no? Sino que si hemos publicado en alguna de las revistas de esa plataforma de la editorial, el Salvia, pues, entonces, nos dan de alta en Scopus. Cuando conectemos ORCII con ese sistema, con Scopus, entonces, aquí nos dirá permiso para que Scopus pueda modificar nuestro registro. Y le daremos permiso aquí. A mí me sale este, bueno, por otra cuestión, que ahora no verá el caso. Y, entonces, aquí daremos permiso a esa organización, como digo, para que modifique nuestro registro. Por ejemplo, si volvemos a publicar un artículo nuevo a Scopus, pues, si le hemos dado permiso a esa organización, será ella quien actualice esa información en ORCII. Luego, bueno, puede estar muy bien. Si queremos eliminar lo que no, tal, pues, aquí podemos eliminar esta, revocar organización de confianza, ¿vale? Y luego también están las personas de confianza. Hombre, esto sería lo mismo, sería para poner aquí el ORCII de AIDEN, de confianza, para que entre nuestro registro, modifique o realice nuestra información. Eso ya, bueno, pues, sí interesa, pero en principio no se recomienda, ¿no? Esta autorización. Y ahora, ya después de la configuración, nos vamos a nuestro perfil. Y vamos a ver la información que podemos ir metiendo y que es interesante. Bueno, aquí en este apartado, aquí, bueno, aquí tenemos diferentes apartados, pero aquí en la parte izquierda vemos que podemos editar nuestro nombre. ORCII también recomienda la colocación del guión entre los apellidos. Contamos con dos apellidos y entonces esto, las bases de datos anglosajonas, no lo interpretan correctamente. Es por ello la utilización del guión para evitar errores. Por lo tanto, ORCII también recomienda que entre los dos apellidos tengamos un guión. De esta forma, nuestro nombre queda dividido en dos partes. En el caso de tener un nombre compuesto y que lo queramos mantener, también podemos utilizar el guión. Por eso digo que es una práctica bastante útil y recomendable. Lo de poner los guiones es una forma también de normalizar la firma de autor. Bien. Aquí tenemos los apartados, como mostrar el ID en otros sitios. Aquí podemos sacar una versión para imprimir de la información que tengamos en nuestro registro de ORCII. También podemos obtener un código QR para acceder a nuestro registro. Y aquí, pues, pondríamos otros nombres que yo utilizo, por los que me pueden conocer también, ¿no? El país. El país. Aquí se pondría el país, no tanto el país nuestro de origen, de donde hayamos nacido, sino el país donde desarrollamos nuestra labor investigadora. Nuestro ámbito, el país donde desarrollamos, o países donde desarrollamos nuestro trabajo. Las palabras claves vamos a intentar, es interesante también que aparezcan en inglés, las palabras claves, y vamos a intentar definir nuestro ámbito de trabajo con estas palabras claves. Aquí, en sitios web, pues, por ejemplo, podríamos poner la web del instituto, ¿no? En la que trabajamos podemos poner otras, otros sitios web, como, por ejemplo, la de Google Scholar, etcétera. Podemos poner esas, 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 esas web, y otros ID, pues, también, era el siguiente apartado. Ay, bueno, me he metido más ahí, ¿no? Creo. Sí. Vale. Bueno, pues, por aquí vuelvo otra vez. Y, y otros ID, yo aquí no lo he puesto porque no tengo otros identificadores, pero en el caso de eso, de que tengáis el identificador de escopo, de redshirt ID, pues, lo metéis aquí, ¿no? Se introduciría aquí esa información. Correos electrónicos, pues, todos los correos electrónicos que queráis meter, y, como os decía, le podéis dar la privacidad que queráis al correo. Bueno, entonces, vamos a seguir con lo que sería la, lo que sería esta información que vemos aquí de empleo, educación y cualificaciones, posiciones invitadas y distinciones, membresía y servicios, financiamiento y obras. Entonces, vamos a ir viendo qué tipo de información es la que vamos a introducir en estos apartados. Como veis, en cada uno de los apartados tenéis la opción, o bien, de que esa información sea pública solo para organizaciones autorizadas o para ti, nada más. Entonces, lo que, en este apartado, en empleo, lo que vamos a introducir, pues, el centro investigador, el centro investigador donde trabajamos, como en este caso sería, pues, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. Luego, el siguiente apartado, en cuanto a educación y cualificaciones, aquí, Orquilla hace una distinción entre educación y cualificación. Educación, vamos a introducir lo que serían los estudios universitarios y cualificación, todos aquellos otros estudios o formaciones que no sean universitarios, por ejemplo, un certificado. Posiciones invitadas y distinción. Aquí vamos a introducir la información, por ejemplo, en el caso de profesores que hayan sido invitados, un académico invitado a otra institución, lo incluimos aquí. Incluso si hemos recibido algún tipo de distinción o premio, también lo introducimos en este apartado. En membresía y servicios, pues, por ejemplo, una revista en la que colaboramos o un grupo de investigación al que pertenecemos. En la parte de servicios también se podría incluir, por ejemplo, si somos miembros de un comité editorial, de revistas, miembros revisores de una revista o incluso de una agencia de financiación. Luego, el siguiente apartado sería ya el de financiamiento. En este caso, el financiamiento, bueno, pues, se va a recoger esa información acerca, pues, de si hemos tenido algún tipo de financiación para la investigación que desarrollamos. Añadimos en este apartado lo que son las subvenciones, proyectos financiados en este campo. O bien lo hacemos de forma manual o bien lo podemos importar también de base de datos. Aquí, en este caso, está Dimension Wizard, donde podemos hacer la búsqueda. Si autorizamos el acceso y esta base de datos, pues, podríamos hacer la búsqueda de esos proyectos de investigación a nivel nacional o internacional. Lo capturaríamos de ese listado que se encuentra en esa base de datos. Y ya, por último, las obras, que esto es a lo que se refiere, bueno, pues, a nuestra producción científica. O sea, podemos agregar obras bien de una manera manual, ¿no? Como viene aquí, pero también las podemos importar de otras bases de datos, ¿no? En este caso, el que le he dado de añadir, o sea, enlazar, ¿no? Y añadir, pues, aquí podéis importar, por ejemplo, de bases de datos como puede ser Scopus. Por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí estaría Scopus, pues, podéis importar vuestras obras. Si tenéis el DOI también, a través del DOI se añade el DOI y podéis agregar de forma automática, ¿no? Sin que tengáis que teclear los campos, es decir, que no sea manual. Por lo tanto... ¡Ay! Que me he confundido. Vale. Bueno, pues, ya estamos aquí de nuevo en lo que es la página, ¿no? De la información que estaba introduciendo. Ya estábamos en el último campo, que serían las obras. Como decía, tenéis varias opciones. Luego, también tenéis el enlace Viptex. Por ejemplo, a través de Google, perdón, de Dialnet Plus, bueno, de Google Scholar también, podéis importar los archivos Viptex. Podéis importar a Orkid. Bien. Bueno, pues, con esto, yo creo que más o menos os lleváis una idea y para poder daros de alta, para poder registraros, para poder introducir información, actualizar vuestra información en Orkid de forma autónoma. De todas formas, para cualquier duda, para cualquier ayuda que necesitéis, estamos en la biblioteca, podéis contar con nosotros. Vamos a ir realizando otros vídeos en los que vamos a ir hablando de esas otras plataformas que hemos ido mencionando, como Scopus, Google Scholar, Publons, etc. Bueno, pues, para que os podáis llevar una idea general e ir construyendo ya esa identidad digital de la que os hemos ido hablando, ¿no? Y comentando para algunos de vosotros. Otros ya y otras ya estáis en las diferentes plataformas y, bueno, ya tenéis elaborada esa identidad digital. Así que, bueno, que seguimos, seguimos trabajando en esto y, bueno, que muchísimas gracias y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.